Hoyas del Recuerdo, y más, el canal de la cultura musical dominicana. Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Apúntate y activa la campana, pa' que estés actualizado cada semana. Hoyas del Recuerdo, y más. No sé, el que dices de tu hermano, a quien le tiendes la mano, ese no es amigo tuyo. Ese, a quien no me has negado, en mi siempre se ha fijado, ese no es amigo tuyo. Ese, a quien tu llamas amigo, de tu amistad se ha reído, quiere entenderse conmigo. Ese, yo sé que te hace más cara, cuando lo miro de frente, su mirada no es de tu amara. Ese, ese que a mí me pretende, cuando tú no estás presenta. Me enamora con descaro. Ese, a quien le brindas confianza, que te abriga la esperanza, de poderme conquistar. Ese, ese hombre que ha mentido, vivir conmigo ha perdido, no te dejes engañar. ¿Cuántas veces yo te he comentado, su cinismo y su descaro, es difícil de creer? Ese, pero cuando tú te alejas, pobárdena y yo se acercó. Te enamora tu mujer. Ese, el que dice ser tu hermano, a quien le atiendas la mano, ese no es amigo tu mujer. Ese, a quien nada le has negado, en mis dientes te ha fijado, Ese, no es amigo tu mujer. Ese, a quien tú llamas amigo, de tu amistad te ha reído, quiere entenderse contigo. Ese, yo sé que te hace más cara, cuando lo miro de frente, su mirada no es de cara. Ese, ese que a mí me pretende, cuando tú no estás presenta. Ese, yo sé que te hace más cara, en mis dientes te ha fijado, que me enamora tu mujer. Ese, tu barbe me gusta, se hace más cara, que enamora tu mujer. Ese, el que dice ser tu hermano, a quien le atiendas la mano, a quien le atiendas la mano, ese no es amigo tu mujer. Ese, a quien nada le has negado, en mis dientes te ha fijado, ese no es amigo tu mujer. Ese, a quien tú llamas amigo, de tu amistad te ha reído, quiere entenderse contigo. Ese, yo sé que te hace más cara, cuando lo miro de frente, su mirada no es de cara. Ese, ese que a mí me pretende, cuando tú no estás presenta. Me enamora con mi estero, ese, tu barbe me gusta, se hace más cara, que enamora tu mujer. Ese, yo sé que te hace más cara, Ese, yo sé que te hace más cara, Ese, yo sé que te hace más cara, que enamora tu mujer. Yo tengo un poco buco, en el Mazanbe, y al llegar la cefra, yo cojo el café, yo cojo el café. Son muchas las cosas Que no sabía usted Vivir en el campo Con su hijo y su mujer Con su hijo y su mujer Mientras ya cocina Yo como el café Y mis dos hijitos Me ayudan a recoger Voy pa' la loma de Belén Que yo me voy a coger café Pero que voy a la loma La loma de Belén Con mis hijos yo me iré Pero que me voy pronto pa' la loma Pero que voy a coger Pero que yo voy pa' la loma A coger café Con mi mujer yo me voy Me iré Mañana me voy Con mi mujer Y mis dos muchachitos Yo vivo feliz Cerca del arroyito Y una gallina Que me dio tres pollitos Y una vaca remolona Que me dio un becerrito Ahí con mi mujer Y mis dos muchachitos Yo vivo feliz Cerca del arroyito Y una gallina Que me dio tres pollitos Y una vaca remolona Que me dio un becerrito Con mi mujer Y mis dos muchachitos Yo vivo feliz Cerca del arroyito Con mi mujer 15 machismo Que me dio un becerrito Y una vaca remolona Te veo Que me dio dos枝 Y una vaca remolona Y una vaca remolona Y una vaca remolona And you're going to go A ya vaca remolona Y una vaca remolona Te quiero, te amo y tú también me estás queriendo Yo sé muy bien que tú me quieres y que por mí tú das la vida Te quiero mucho en la vida y tú me quieres también Seremos ídolos, seremos ídolos, nos portaremos bien Te quiero, te amo y tú también me estás queriendo Yo sé muy bien que tú me quieres y que por mí tú das la vida Te amo, yo no lo niego y tú lo sabes muy bien El amor que tú me dices, el amor que tú me dices Y a mí me gustó también Y a mí me gustó también Ahora sí, te quiero cantar Como nos queremos, vamos a vacilar Ahora sí, te quiero cantar Ahora sí, te quiero cantar Como nos queremos, sí, vamos a vacilar Ahora sí, te quiero cantar Como nos queremos, sí, vamos a vacilar Te quiero cantar Te quiero mucho en la vida y tú me quieres también El amor que tú me dices, el amor que tú me dices Y a mí me gustó también Te quiero, te amo y tú también me estás queriendo Yo sé muy bien que tú me quieres y que por mí tú das la vida Te amo, yo no lo niego y tú lo sabes muy bien Seremos ídolos, seremos ídolos y nos portaremos bien Todos los días del año Yo me lo paso tomando Todos los días del año Yo me lo paso tomando Con la boteña en la mano Me la paso vacilando Con la boteña en la mano Me la paso vacilando Cuando llego a la parranga Con la boteña en la mano Cuando llego a la parranga Con la boteña en la mano A todo el que se me cruce Le empiezo a repartir tragos A todo el que se me cruce Le empiezo a repartir tragos Rompa el que está aquí, rompa el que está a mi lado Rompa el que está bailando Rompel que está detrás Rompa el que quiera Grompa todo el mundo Grompa todo el mundo Grompa el que quiera ¡Ey! Me invitaron a la fiesta con mi novia y con mi suegra Me invitaron a la fiesta con mi novia y con mi suegra Compré una boteña de vino pa' que tomara la vieja Compré una boteña de vino pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé en esta fiesta bonita Y la noche la pasé en esta fiesta bonita Dale vino a la señora y rompa la señorita Dale vino a la señora y rompa la señorita Rompa que está en frente, rompa que está a mi lado Rompa que está bailando, rompa que está sentado Rompa que está en frente, rompa que está a mi lado Rompa que está bailando, rompa que está sentado Rompa que quiera Rompa que quiera Rompa que el mundo Rompa que el mundo Rompa que quiera Y te lo dije, queridos reyes y orquesta Y te lo dije, queridos reyes y orquesta El beso que me diste aquella noche Con prisa y entre tanta multitud Quisiérame lo dieras cada noche Sin miedo y de testigo solo tú Yo guardo aquí en el cofre de mi alma El beso que me diste con temor Lo tengo como muestra del tesoro Me llevas en tu ardiente corazón El beso que me diste aquella noche Con prisa y entre tanta multitud Quisiérame lo dieras cada noche Sin miedo y de testigo solo tú Yo guardo aquí en el cofre de mi alma El beso que me diste con temor Lo tengo como muestra del tesoro Que llevas en tu ardiente corazón El beso que me diste con temor El beso que me diste aquella noche Quisiera me lo dieras cada noche El beso que me diste con temor El beso que me diste con temor El beso que me diste con temor Quisiera me lo dieras cada noche El beso que me diste con temor El beso que me diste con temor Quisiera me lo dieras cada noche 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.